O sea, ¿están en el Valle del Amor? Ahorita ni conviene salir a cenar con ustedes. Es que a los Millenian, como que ya no se les da preguntar. ¿Quién es mi novia? Yo hoy sí estaría del lado de los rucos, la neta. Como que te preguntaba. Bueno, pero ¿quién quita que sí te lo pregunto? Ah, no, ya te digo que no. Pero sí la preguntaste o no. Ya muy tarde, no. Pues yo creo que es el momento de que le preguntes aquí. ¡Que le pregunte! ¡Que le pregunte! Pero, pero, te tienes que pasar por acá. Sí, sí. O sea, pásale para acá y declárale tu amor. A ver, váyanse a un corte comercial. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Vamos a ir a un corte, sí vamos a ir a un corte. No, que le declare su amor ahora, yo digo. Ya hay que casarlos de una vez. Y que Leopi nos ayude. Arad puede ser el padre. Sí, sí. No, échale. ¿Los dejamos? ¿No soy el papá? Es así para que le pidas ser tu novia de una vez. Señoras y señores, viva a 100 de generaciones, Danilo, declarándole su amor a Michelle. ¿Querrá o no decirle que sí, formalizar su noviazgo? Vamos a verlo. Moshita. Pon atención, Michelle. Ya, 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 ya. No hagan, no hagan. Déjenos actuar. Es como documentales. Moshita. ¿Quieres ser mi novia? ¡Cállense! ¡Bravo! Muy bien. ¡Qué bárbaro! Muy bien, ya tenemos una pareja joven. Nos vamos a ir a un corte. Y regresando, vamos a tener a un experto en la seducción. En el arte de la seducción. En el arte de la seducción. Por si ustedes andan, pues, flacos en eso y no han ligado y no tienen una pareja como esta. ¡Ya tengo novio! ¡Uh! ¡Ya tengo novio!